Hola, qué linda mamón, hola, hola, qué quieres, espere pues, espere pues, hombre, no se atraviesa, vaya, vamos a ver, dígale, hola a todos, dígale, hola tía Maydi, hola tía Marle, dígale, hola, hola a todos, dígale, hola tío Brian, dígale, uy, se desmayó al oír a tío Brian, hola, uy, uy, santa madrilla, qué bonito es eso, a ver, quiero ver, quiero ver, qué bonito está, uy, mamajita, uy, mamón, uy, adónde está, mami, mírame, qué bonito, y qué está comiendo, mamón, qué está comiendo, le da pena a mi princesa, venite, 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 ahí está, ahí está, ahí está, hola niña Regina, cómo está, qué sexy, mami, levanta, mira, mamacita, mírame, venga, pues yo quiero tomarle una foto, quiero tomarle una foto, no sea malita, tómese una foto, tómese una foto, tómese una foto, yo quiero tomarle una foto, ese es el botón, tic, 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 uy, 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 santa madrilla, santa madrilla, santa madrilla, tic, 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 tic ¡Cosita! Parece, no, parece, parece. Póngase de pie, no se ensucia. Parece, mami. Póngase de pie. Uy, no se jale el pelo, ve.